Así es. Francina. Vamos a hablar ahora, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Francina que hoy va a hablar de tecnología. Yo hoy soy el más privilegiado en este equipo, rodeado entre dos amas brillantes, que es la primera causal de mi atracción hacia una mujer, que sean brillantes. Y segundo, elegantísimas. Gracias por lo que nos toca. Bueno, vamos a hablar de tecnología con Francina Hungría que nos va a hablar hoy sobre las TIC como derecho fundamental. Adelante. Ya es un derecho fundamental el acceso a la tecnología, de la comunicación y la información. Bueno, a propósito del grato anuncio que salió esta semana que desde el Ministerio de Educación iniciaron la entrega de dispositivos a estudiantes y que las herramientas tecnológicas demostraron en la pandemia su utilidad para la educación, quiero tomar este espacio para expresar que me falta un poquito de información en las noticias que vi al respecto. Solo puedo esperar que el criterio de adquisición de los dispositivos tomara en cuenta la accesibilidad para que el alumnado con discapacidad acceda en igualdad de condiciones a estos recursos. Y se le dé fiel cumplimiento a lo que ha resaltado el presidente Luis Abinader de que la entrega de equipos electrónicos a los estudiantes es la apuesta por la justicia social y la inclusión en el campo de la educación. En términos muy personales quiero hablarles de lo que significa el acceso a recursos tecnológicos para una persona con discapacidad. Cuando tuve que asumir la discapacidad pues yo desconocía cómo se vivía en una condición de ese tipo y recuerdo haberle preguntado a mi papá qué sería peor si perder mis ojos o perder mis piernas. Yo quiero que tú sepas Elvin a propósito de que hemos hablado mucho de baile que al principio yo pensaba que si tú no veías no valía la pena tener piernas porque para qué yo quería piernas y cada vez que intentaba pararme no hacía más que golpearme, no podía correr, no podía bailar, no podía hacer nada. Y entonces cuando conocí El Bastón cambió completamente mi perspectiva del tema porque pude conocer cómo una persona ciega camina de manera autónoma, advierte los obstáculos y puede tener una vida independiente, participativa, inclusiva. Algo así me pasó cuando vi que podía manejar mis programas de ingeniería como AutoCAD, Microsoft Project con un lector de pantallas. Es decir, a partir de ahí dejó de preocuparme el tema productividad que era mi mayor preocupación. Descubrí que de hecho hay una herramienta para casi cualquier barrera causada por la discapacidad y con el acceso a aplicaciones accesibles, plataformas virtuales y dispositivos de apoyo. Cambió también mi definición de lo que sería vivir con discapacidad. Ustedes sabrán que en una situación como la que yo pasé hubo momentos en los que yo deseé no haber sobrevivido. Yo no quería vivir con una discapacidad y sin embargo cuando empecé a descubrir todo esto pensé, ok, esto no es tan malo. Encontré recursos de apoyo para estudiar, para mis labores cotidianas de manera autónoma para poder realizarlas, para trabajar e inclusive para montar mi propio negocio. Hay una aplicación que yo utilizo con mucha frecuencia que se llama Voice Dream, que es la que más uso en el entorno académico. Fue creada, no fue creada para las personas con discapacidad. Es más bien un ejemplo que quiero ilustrar de lo multifacéticas que pueden ser las aplicaciones. Se diseñó para la lectura ágil para todas las personas. Sin embargo, las personas ciegas encontramos en ella la mejor opción para gestionar libros y documentos. De hecho, uno de los guionistas de la serie Sí, no sé si ustedes la vieron, es una serie que se hizo famosa en Netflix. Es una aldea donde nadie puede ver, excepto una persona y todo eso causa un caos. Fue con el fabuloso actor Jason Momoa de Game of Thrones y Aquaman, el protagonista. Y entonces en esta serie obviamente tenían que tener un guionista ciego y este guionista expresa cómo utilizaba a Voice Dream para darle seguimiento a los giros de guión que estaba haciendo. Con el Apple Watch, por ejemplo, que aquí tengo mi Apple Watch conmigo, el reloj inteligente de Apple, distintos atletas con discapacidad en Estados Unidos dan seguimiento a sus rutinas y hay una infinidad de aplicaciones que les indican desde las calorías hasta los logros diarios en los entrenamientos y previo ahora a los paralímpicos, esto es obviamente de suma importancia. Además, a mí me gusta el reloj, es un reloj atractivo, que eso es parte de todo lo que buscamos cuando adquirimos un producto. En Puerto Rico, un tecnólogo ciego hace poco diseñó una plataforma para que una persona con discapacidad visual aprenda a diseñar páginas web con mucha mayor facilidad. Y claro, del diseño de una página web a instalar un negocio electrónico, por ejemplo, son muchos menos los pasos que hay que dar. La marca Apple tiene opciones de accesibilidad para casi todas las discapacidades. Sin embargo, hay una que me llama poderosamente la atención y es que permite que personas con muy poca movilidad, con parálisis cerebral, incluso, manejen un computador haciendo gestos faciales desde su celular. Increíble. Y así hay una lista que crece continuamente de aplicaciones, dispositivos, que permiten que las personas con discapacidad puedan realizar cualquiera de sus tareas. Están los microondas, las teberas, las estufas inteligentes. Yo les he dicho que en mi casa tengo la maquinita para limpiar el piso y ya se vuelve una necesidad. Pero también hay una serie de apps con pictogramas para las personas con discapacidad intelectual. Sin dudas, los avances tecnológicos han redefinido la forma en la que todos interactuamos con nuestro entorno, desde el entretenimiento hasta lo académico y laboral, todos los aspectos de nuestra vida reciben una participación activa de tecnología vanguardista. De hecho, desde antes del virus, se estimaba que cinco de los puestos laborales más demandados tienen que ver con entornos digitales e innovaciones tecnológicas. Actualmente, gracias a los recursos de accesibilidad que poseen los dispositivos electrónicos, una persona con discapacidad puede acceder a entornos que les permitan mayor desarrollo, y lo cual abre todo un abanico de oportunidades en todos los niveles de la vida en sociedad, porque hablamos de sacar a familias completas de la pobreza. La puerta de inclusión que abren las TICs sirve a estudiantes y profesionales con discapacidad de todo el mundo y se ha expandido hasta lograr un espacio en otros dispositivos de uso cotidiano, como les he venido diciendo, los celulares, las tablets, las computadoras, los relojes, están siendo diseñados partiendo de principios de inclusión y contemplan lo que es el parámetro de diseño universal. Los hay por montones en el mercado. Yo no imagino mi día a día sin la asistencia de los dispositivos con los que cuento para ser productiva, y ahí radica la importancia de las TICs, que vienen a complementar las destrezas de cualquier persona, incluso aquellas que vivimos con una discapacidad. De este modo, por supuesto, la vida en sociedad y en todos los entornos académicos, laborales, se hace plenamente independiente y por ende exitosa. Muchas de las acciones que necesitan las personas con discapacidad para ser incluidas socialmente tienen que ver mucho con la disposición y perspectiva de personas, tomadores de decisión, empresas, instituciones. Es decir, la unión de voluntades a diferentes niveles hace posible la participación plena de todos y todas. Y es mi deber resaltar todo esto, porque diseñar sistemas educativos, entornos laborales, espacios físicos accesibles, como está estipulado en nuestro marco legal, contamos con un marco legal que si lo cumplimos estuviéramos en Suiza, tomando en cuenta la diversidad de todas las personas, entonces pudiéramos tener una convivencia en igualdad de condiciones. Por eso me sigue sorprendiendo la falta de información sobre este criterio en el anuncio que se hiciera desde educación sobre la adquisición y entrega de dispositivos destinados a los estudiantes. Es importante comunicar a los padres de los niños con discapacidad que continúan condenados a la exclusión educativa que el Estado les está tomando en cuenta, para que se vayan motivando y empiecen a integrar a sus niños a las escuelas, los que están en las escuelas, en el sistema educativo, son los menos. Pero también me sigue sorprendiendo que se sigan redactando proyectos de ley, aprobando leyes incluso, sin una perspectiva integral, que es la norma en estos tiempos. Por ejemplo, el otro día me encontré con el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas y me comentaba sobre su proyecto del teletrabajo, me habló de las tecnologías e inmediatamente le pregunté, y está contemplado allí el tema de las tecnologías adaptativas que las empresas deben proveer a las personas con discapacidad para que puedan trabajar eficientemente. Ustedes sabrán cuál fue la respuesta y bueno, eso fue una conversación que se quedó abierta. Y aprovecho para mandar mi saludo, mi cariño, mi respeto a los grandes olvidados de las políticas de inclusión, los padres de los niños con discapacidad y los padres con discapacidad. Este es un momento, estamos ante una circunstancia que supone una oportunidad de oro histórica para que la comunidad con discapacidad pueda integrarse a la ola de cambios para la productividad que se está dando en este contexto de crisis. Y es que en definitiva, en la actualidad, las tecnologías son las herramientas más efectivas para que cualquier persona, sin importar su condición, pueda trabajar y acceder a puestos que ni siquiera podemos imaginarnos porque anteriormente eran impensables. Ahora vemos personas con discapacidad auditiva, visual e incluso motriz que son chefs, que son agricultores, contables que trabajan a través de lectores de pantalla e incluso, por ejemplo, con esto del teletrabajo, a mí me han empezado a llegar ofertas pertenezco al programa de egresados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y me llegan ofertas hasta en la FAO en Italia, o sea, el teletrabajo ha abierto también otras oportunidades en este sentido. Y bueno, con todo esto, lo importante es evidenciar que la discapacidad no se mide solamente por la condición física de un individuo, sino también por el entorno que rodea a ese individuo y la capacidad que tenga de acceder a herramientas que le permitan potenciar sus habilidades. Señores, en esta cabina hay gente que si tu mañana Baicachicha estuviera en un edificio, en un sexto piso, tuvieran una limitación para subir, que se pudieran sofocar por el sobrepeso o por una situación de una discapacidad temporal y eso no es distinto a una limitación que tenga una persona con discapacidad. Ahora bien, normalmente conocemos cómo gestionar ese tipo de barreras, las barreras que enfrentamos la mayoría y solemos ignorar cómo gestionar las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad. Pero una vez se identifica una barrera y se elimina, se llega al punto en que la discapacidad deja de ser percibida como un obstáculo, como un problema y pasa a ser como que una característica más de una persona como ser alto, moreno, flaco. Yo les puedo decir, por ejemplo, que mi discapacidad no es más determinante que mi color de pelo, probablemente pase mucho más tiempo pensando en qué voy a comer para cuidar mi forma que en la ceguera, porque no tengo obstáculos en mi día a día. Y no es que yo sea una super mujer, es que tengo acceso a recursos, herramientas que me permiten desarrollarme, hacer mis actividades con plena naturalidad. Hoy le puedo preguntar a cualquiera, Víctor, en qué me ha limitado a mí la discapacidad. Y probablemente Elvin diga, bueno, tú no puedes ver lo bueno que yo estoy, ¿verdad? Pero en términos de ciudadanía participativa, lo importante es que no me ha impedido estudiar, trabajar. A mí me encanta viajar. Cuando viajo utilizo Uber, que es completamente accesible. Utilizo el identificador de colores, identificador de billetes, el GPS. Hay una infinidad de posibilidades que existen ya a la mano. Y muy pronto, inclusive voy a poder manejar un vehículo con esto de los vehículos autónomos. Tú cogerías una bolita, Elvin, conmigo a donde correa. Claro, mi amor. Tú me llevo yo. Pero lo que quiero resaltar es que la mayor dificultad no es la disponibilidad de tecnología. La principal barrera, de acuerdo a los estudios realizados por las Naciones Unidas y otras entidades, es la brecha social y económica en la que viven las personas con discapacidad. Y de acuerdo al BID, el 12% de la población tiene alguna discapacidad y sin embargo la mayoría carece de una fuente de ingreso. De hecho, se estima que más del 20% de las personas que tenían un empleo en el país lo perdieron con la pandemia y una cantidad mayor percibió mucho menos ingresos en esta situación. Y, por supuesto, en ese contexto es mucho más difícil pensar en adquirir tecnología. Aquí es donde el Estado, las instituciones tienen que jugar un rol de colaboración. El tren gubernamental debe contar con profesionales técnicos que sean capaces de diseñar políticas públicas que puedan responder a las necesidades de toda la población. Hoy, el acceso a la tecnología es una necesidad básica, como el acceso a la educación, salud, empleo, recreación. Y los servidores públicos ya no tienen excusas porque las herramientas existen. No hay razones para perpetuar las brechas que por siglos han impedido la participación plena de las personas con discapacidad. Así que... Interesantísimo, como cada semana este tema que nos ha traído Francina a Hungría y... La primera barrera... Veneza más inteligencia. Ay, yo lo dije desde que la presentamos. Ahora, la primera barrera es la capacidad de los tomadores de decisiones. Completamente. Esa es la primera gran barrera. La segunda es la aceptación de la persona con algún tipo de discapacidad para superar esas barreras mediante las herramientas como tú lo has hecho y también ahí vuelvo y te felicito por graficar nueva vez tu vida de cara a hacerte útil, sentir, hacer aporte y sobre todo, sin tú saberlo o tal vez sin proponértelo al 100%, cómo inspiras a otros para precisamente decir, sí se puede, sí puedo, sí puedo utilizar otras herramientas para descoyar en todo lo que es mi pensar personal o profesional. Bueno, señores, vamos a la casa, Francina. Si quieres te puedes quedar porque el desayuno ha llegado. Sí, sí, sí. Ah, súper bien. Y entonces... Le... Le... Le...